La realidad es que si uno no sabe vender y no sabe comunicar, es muy difícil vender. Yo creo que muchas personas que hoy se quedan sin trabajo salieron a la calle a vender y están aprendiendo a vender. Y la reinvención viene justamente por ese lado, por aprender algo, que es una de las herramientas básicas para emprender. Yo hace cuatro años me tuve que poner a vender y todavía sigo aprendiendo a vender, porque es un oficio que uno nunca deja de aprender. Pero la verdad es algo tan noble vender, porque si uno se pone en el lugar de ayudar, no de vender, de ayudar y de transformar, uno realmente puede unir su propósito con las personas. Porque en América Latina el vender está considerado como un tipo de estafador, un rufián, y para mí es una profesión, pero de lo más noble que hay. Encontrar un tipo, o un tipo acá en Argentina se dice tipo, un vendedor, pero que te ayude y te acompañe en el proceso de compra. Y cuando, porque para mí la venta no es más que un pacto implícito, entre yo que soy el vendedor, que tengo una promesa y te prometo algo con mi producto y servicio, y vos que tenés el dinero a cambio de esa promesa, el pacto se cumple en la medida que vos me pagues lo que yo creo que corresponde, y que esa promesa que yo te hice se cumpla, sea satisfactoria y te acompañe. Cuando se cumple ese pacto, ese pacto maravilloso, es un pacto de lo más noble que hay. Porque mi desafío como vendedor es acompañarte a vos para que logres una transformación y que obtengas un beneficio extraordinario gracias a que yo te acompañe en ese proceso. Entonces, ¿dónde viene la reinvención en este caso? En que aquellas personas que nunca vendieron o no vendían de la mejor forma, empiecen a utilizar lo que yo llamo vender sin vender o emocionar para vender. Si yo vendo y ayudo, entonces no estoy vendiendo, estoy ayudando, aunque sea una venta.